Y bueno, yo creo que ya muchos conoceréis la noticia que Luis Suárez se ha marchado del Barça y se ha despedido de manera ya oficial. Ayer por la noche se hizo también de manera oficial su fechaje por el Atlético, que pagará 6 millones en variables. Y bueno, pues ya una vez que todo se ha hecho oficial, pues ahora hablaré a lo último de lo que creo que va a aportar Suárez al Atleti y tal, desde mi punto de vista, porque lógicamente esto le conviene más hablar de ello a los seguidores del Atlético que a mí, que yo no soy seguidor del Atlético, pero en base a lo que he visto yo de Luis Suárez, pues quiero dar mi opinión sobre qué creo que puede aportar Suárez al Atleti. Y bueno, este vídeo lo quiero aprovechar más para hablar de la etapa de Luis Suárez en el Barça. Luis Suárez ha estado 6 años en el Barça, ha jugado 283 partidos, ha marcado 198 goles y ha dado 109 asistencias. ¿Por qué destaco esto? Porque si sumamos los goles y asistencias y lo dividimos entre los partidos, teniendo en cuenta que ha estado en un Barça que en sus primeros 4 años estuvo con Neymar, que digamos que era un jugador que a veces, no todas, pero sí que a veces, pues era egoísta, como a veces lo ha sido Suárez. Pero egoísta me refiero, con egoísta no que, por ejemplo, no le dejara los penaltis a Suárez, no, no, me refiero que a veces pues tenía opción de, por ejemplo, dársela a lo que ha hecho Luis Suárez a veces con Dembélé, que tiene opción de dársela y no se la daba, ¿no? Y ya no solo eso, sino que ha estado 6 años jugando con Messi, es decir, jugando para Messi, porque es la realidad. O sea, el Barça cuando juega Messi, o sea, juegan para Messi, o sea, jugamos para Messi y lógicamente, pues, esto, perjudica a Luis Suárez porque al no jugar para Luis Suárez, pues tiene menos, no mucha menos, pero sí que tiene menos participación de hacer goles. Pero aún así, a lo que iba, si sumamos los goles y asistencias, todos los goles y asistencias que ha marcado Luis Suárez en el Barça, entre los partidos que ha jugado, sale a una aportación de un gol por partido. O sea, a aportación me refiero, o gol o asistencia por partido en 283 partidos en un Barça. Voy a repetir, con Neymar, que estuvo 4 años con Neymar y era un jugador que a veces, pues se la fumaba bastante, algunas jugadas, y luego, pues hasta 26 años con Messi, lo he hecho jugando para él. O sea, una locura. O sea, es una absoluta locura lo de Luis Suárez. Y bueno, pues, es que yo creo que ya solo con eso, es más que evidente que es un jugador para mí importantísimo. Importantísimo para conseguir ese triplete, la 14-15. Importantísimo para ganar todos los títulos que ha ganado el Barça con él. Y lógicamente, también hay que tener en cuenta que, lo que siempre digo, ¿no? Que un jugador no gana los títulos, lo gana un equipo entero, ¿no? Y un trabajo bien hecho. Pero, lógicamente, también hay que tener buenos jugadores. Y Luis Suárez ha sido un muy buen jugador. Está el debate este, ¿no? De si se amole todo Luis Suárez. Yo, por si lo preguntáis, yo me quedo con Luis Suárez. Pero no porque esto no me parezca mejor que Luis Suárez, sino porque, lógicamente, Luis Suárez... He visto todos los partidos de Luis Suárez con el Barça. He visto todos los partidos de Luis Suárez con el Barça y en directo. O sea, con lo cual, pues, a lo mejor es por eso, ¿no? Porque a Ito sí que lo vi algunas veces, pero no he visto toda su carrera, toda su etapa en directo, ¿no? No he visto todos sus partidos en directo de toco en el Barça, ¿no? Y por eso yo me quedo con Luis Suárez. Además, es una leyenda. O sea, es una leyenda del club. Tercer máximo goleador. Impresionante. O sea, es una locura. O sea, es una locura lo de Luis Suárez. Y, bueno, pues, solo me queda agradecer. Agradecer el trabajo. Porque ya no solo goles y asistencias, que es brutal. O sea, ya no solo eso, sino el trabajo. El trabajo que ha dado Luis Suárez. Sí que es verdad que venimos criticando, ¿no? O yo, por lo menos, vengo criticándole. Porque, lógicamente, pues, ya lo comentamos, ¿no? Que desde 2019, si no recuerdo mal, es que debía de bajar su cantidad de minutos para que pudiese estar en un mejor nivel. Pero parece que él no quiso. O no se lo comunicaron. O no hablaron con él. Para que, bueno, para que él estuviera mejor en forma. Porque ya lo comentamos, ¿no? Hace nada que con lo del fichaje de Lautaro. Que ahora, por cierto, se vuelve a hablar de Lautaro. Habrá que ver. Pero ya lo comentamos, ¿no? Que si llegase Lautaro. O llegase un delantero centro. Lógicamente, Suárez, si se quedaba, debía de bajar su cantidad de minutos para estar mejor en forma. Porque descansa más. Y eso le permite, pues, los partidos importantes están mucho mejor. Físicamente y mentalmente. Pero, bueno, lo he dicho. No sé si fue el jugador que no quiso. Pero, sobre todo, este último año ha sido malo. O sea, ha sido bastante malo teniendo en cuenta el jugador que es Luis Suárez. También hay que tener en cuenta que tiene una edad. Tiene 33 años. Viene de, creo que dos lesiones, dos operaciones de rodilla. Pero, bueno, yo sinceramente me quedo con lo bueno. Que es ese triplete con Luis Enrique. Esa segunda temporada, la 15-16, que fue brutal. Creo que marcó 40 goles. Esa temporada, o sea, impresionante. Y, bueno, pues, ha venido bajando el nivel. Yo creo que lo más normal hubiese sido, pues, que hubiese salido en 2018. O sea, al terminar esa temporada, 17-18, salir del Barça. Porque seguía mantiendo un valor de mercado bastante alto. Tiendo en cuenta, pues, la edad que tenía. Creo que tenía ahí 31 años. Y yo creo que, yo creo que si el Barça lo hubiese puesto en el mercado. Yo creo que 50 millones hubiese sacado el Barça perfectamente por él. Pero, bueno, no se han hecho bien las cosas desde mi punto de vista. Y ahora, pues, se va con un 2-8. Y es lo que hay. O sea, con cero títulos en esta última temporada. Y dando una imagen, pues, bastante, bastante lejana a lo que es Luis Suárez, sinceramente. Pero, bueno, de hecho, yo me quedo con lo bueno. Que han sido, pues, sobre todo los dos primeros años de Luis Suárez en el Barça. Luego el tercero también. La temporada 16-17 fue bastante buena. La última con Luis Enrique. Pero sobre todo los dos primeros años. Que esa entrega, esa lucha. También la 17-18 podemos decir que fue buena en ese 4-4-2 con Valverde. Pero sobre todo las dos primeras es que fue un escándalo. O sea, lo de Luis Suárez. Para mí, sinceramente, eso creo que... No sé cuándo. No sé si fueron más de 80 millones lo que pagó el Barça por él. Está más que amortizado, sinceramente, por el nivel que ha dado. Voy a repetir, tercer máximo goleador. Saliendo a un gol, a un gol de asistencia por partido. Estando Messi en el campo. Que voy a repetir, jugamos para él y aún así, pues, ha hecho lo que ha hecho Luis Suárez. O sea, impresionante. O sea, ha sido impresionante. Y, bueno, ya para finalizar, lo he hecho. Ya solo me queda dar las gracias. Y para finalizar, pues, hablar de su fichaje por el Atlético. A ver, para mí yo creo que es un fichaje que encaja perfectamente. O sea, yo pienso que Simeone, pues, lo ha pedido. Yo pienso que es un fichaje que ha pedido él. Y creo que en ese 4... Bueno, no sé qué esquema utilizará este año Simeone, esta temporada. Pero yo creo que encaja en cualquier esquema. En ese 4-4-2 que viene utilizando hace bastante años. O incluso se rumorea que puede utilizar 4-2-3-1. Encaja perfectamente cualquier esquema. Pero yo pienso que el 4-4-2 con Joao Félix. Más por detrás de él. Yo creo que... Creo que le viene mejor. Creo que le viene mejor que, por ejemplo, el 4-2-3-1. Pero bueno, eso ya Simeone lo dirá. Verá lo que hace. Pero yo pienso que Luis Suárez encaja perfectamente. Creo que, pues, por ejemplo, 4-4-2 con Diego Costa al lado. O 4-4-2, como voy a repetir, yo creo que lo mejor sería Joao Félix como de falso 9 por detrás de él. Y Luis Suárez, pues, también... Digamos que Joao Félix con libertad. Y Luis Suárez, pues, también un poco también con libertad, ¿no? Y que, lógicamente, jueguen para él. O sea, yo creo que eso es importante. Porque, por ejemplo, el partido más claro donde se ve que si jugamos para Luis Suárez o si juegan para Luis Suárez, pues, se ve que puede dar un rendimiento espectacular es el 5-1 de la temporada 18-19. No estuvo Messi. No estuvo Neymar, porque ya se fue. Ya no estaba Neymar en el Barça. Jugamos en ese partido para Suárez, marcó un hat-trick y hizo un auténtico partidazo. ¿Por qué? Porque, lógicamente, en ese partido, pues, no peleaba tanto. O sea, es decir, tenía más libertad, podía descansar más en el campo. Y, lógicamente, en las jugadas decisivas estaba mejor físicamente. Con lo cual, pues, yo creo que eso en el Atleti lo va a tener. Es decir, va a tener una libertad bastante mayor que la que tenía en el Barça. Porque la libertad que tenía en el Barça, o sea, el jugador que tenía libertad en el Barça era Messi. Y es normal que tenga libertad Messi. Y Luis Suárez, pues, tenía que estar más peleando, ¿no? Pero yo creo que lo he dicho. Creo que en el Atlético va a ser el Messi, ¿no? Por decirlo de alguna manera. El Messi del Atleti, ¿no? Es decir, el jugador que va a descansar y el jugador por el que van a pasar todos los balones o la gran mayoría. Seguramente tire los penaltis, tire las faltas. Y eso, pues, en goles y asistencias. O sea, en goles y asistencias, en goles. Porque no se puede dar una asistencia, ¿no? Desde el punto de penalti. Pero en goles le va a venir muy bien tirar todos los penaltis, tirar todas las faltas. Así que eso, pues, en base a estadística, lo he dicho, le va a venir muy bien. Así que, bueno, lo he dicho. Yo creo que el Atleti hace un gran fichaje, yo creo. Además, se ha comentado que se va a rebajar el salario. Así que yo creo que es un buen fichaje. Yo creo que si Suárez se mentaliza, yo creo que... Y se lo toma en serio. Yo creo que dos años a buen nivel puede dar perfectamente. O sea, yo creo que puede dar dos años en el Atleti a un nivel bastante decente. Yo creo que incluso bastante mejor. Bueno, creo o no. Estoy seguro que bastante mejor que el de esta última temporada. Por mucho que diga, no, tiene 33 años. Bueno, ya estamos viendo a Cristiano, ¿no? Que si físicamente te mantiene bien. Y ya no solo físicamente, sino mentalmente, ¿no? Digamos que el apartado físico es importantísimo. Pero, lógicamente, para mí, el mental también. El mental también. Y cuando me refiero a mental, me refiero a que tengas esas ganas, ¿no? Esa lucha. Además, Luis Suárez es un jugador de justo eso, ¿no? Tipo lucha, tipo guerrero. Y necesita estar bien físicamente y mentalmente. Con lo cual, yo pienso que si lo está. Estoy seguro que en el Atleti dos años mínimo a buen nivel. A un nivel bastante decente va a dar. Así que, bueno, esta es mi opinión. Déjalo comentarlo a vuestro. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós.